Muchas gracias, ustedes son los músicos de la nueva hora, amigos. Gracias a todos los profesores, a la administración, a Gabriel, el panelista, a nuestro Mike Ben, que nos hizo que ya está bien, muy bien. Gracias. También un aplauso para Juliana. ¿Quién está Juliana? ¿Esta afuera? Ah, a ver. ¿Dónde? Para Juliana, que sin Juli no haríamos nada en la deuda. ¡Eso es! Bueno, el tema que escucharon era Little Sunflower de Freddy Juan en Bosa y Latin. Y ya, para cerrar, sigue una canción del Pacífico que Sandra va a decir. Parió la luna. Ajá, parió la luna. A ver qué parió el deus. ¡Cuánto ejercicio! Aquí va a la employ. ¡Chao, dale a pago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ante noche y anoche Parió la luna, parió la luna, parió la luna E 25 luceros, 25 luceros Una lunita y una lunita y una lunita E 25 negritos, 25 negritos 25 negritos, 25 negritos Una culebra y una culebra y una culebra E Una culebra y una culebra y una culebra E Una culebra y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!